Un hombre de apellido Carranza de 34 años de edad ha sido detenido en 17 oportunidades desde el año 2005 por varios delitos. Un experto se refirió al por qué casos como este se siguen dando en el país. Se aprovechan de dos circunstancias importantes. La primera es que el Ministerio Público, cuando lo robado por un delincuente de estos no supera una suma determinada, entonces el Ministerio Público decide no acusar, no enviar a juicio a esta persona. Y lo segundo, que las víctimas de los robos de este tipo de personas no deciden plantear una querella para poder proseguir con el juicio y así poder llevar a la cárcel a este delincuente. El último hecho con el que se les relaciona se dio esta semana en la comunidad de Jardines de Moravia, en el distrito de San Vicente. Oficiales notaron que cargaba un televisor en sus hombros, no justificó lo ocurrido y de inmediato realizaron la detención.